muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana capricornio vamos a ver cómo están las energías de tu semana de lunes a domingo y qué consejo tiene el arcángel miguel para cada uno de tus días y qué consejo tiene para tu semana en general capricornio recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y decir el resto esto es para el sol la luna la ascendente y el venos de tu signo capricornio capricornio una semana interesante donde puede ser que estés muy enfocado en proyectos en tener éxito y en resolver algún tipo de problema algunos de ustedes quieren sentirse como en paz escucho quiero no quiero conflictos no quiero problemas quiero estar en paz el día lunes de una celebración algunos de ustedes va a tener algún tipo de lo van a invitar a una boda o lo van a invitar a un cumpleaños o va a haber como un nacimiento o algo puede ser que nazca un bebé y haya felicidad en la familia veo como que va a haber una reunión o te vas a juntar con alguien algunos de ustedes puede ser que lo inviten a tomarse un café o a comer o a brunch o algo así como vamos a juntarnos o del trabajo vayan a comer o haya algo que se esté celebrando te salga bien en el área del amor yo veo que hay una celebración para algunos de ustedes una reconciliación si había problemas para otros de ustedes puede ser que si están solteros conozcan una persona en el área de trabajo alguien se interese o alguien se anime a expresar sus sentimientos o en los medios sociales aquí veo decisiones que se van a tomar también te veo como avanzando y muchas celebración y amistades como cosas que tienen que ver con amistades el día lunes yo veo también que hay cosas que tienen que ver con resolución de problemas emocionales yo veo como que hay alguien que quiere decidir o quiere que tú te decidas y veo como que se está creando algo positivo para ti en esa área hay una persona que no deja de pensar en ti puede ser que te lo exprese o que ponga más esfuerzo si tienes problemas en tu relación formal si estás casado o algo así es probable que tu pareja quiera como hacer más detalles o quiera dejarte ver que si le importa la relación de alguna forma u otra lo cual es bueno muy buen día para planear viajes muy buen día para organizar fiestas muy buen día para enfocarte también en el área de trabajo porque veo que cualquier proyecto que hagas va a empezar a despegar de una forma grandiosa muy positivo día si no tienes empleo busca y muy buen día para abrir una cuenta de ahorros si eso tenías en mente hace tiempo o un certificado si si empiezas desde poco va a hacer como un toque abundante o diciéndole al universo la abundancia que quieres como tu idea y poniéndole en acción el arcángel dice ponemos en acción nuestras ideas y así el universo y los arcángeles las empujan si nosotros tenemos una idea manifestamos y no hacemos nada las cosas no se mueven capricornio el consejo que te da el arcángel es recuerda que yo te respeto recuerda exigir respeto y recuerda respetar esto puede ser muy importante para alguien que necesitaba escuchar el día martes hay una una situación donde hay un flow de abundancia un movimiento de abundancia puede ser que te ofrezcan un negocio si te ofrecen un negocio si recibes un contrato puede ser que estés firmando o algo puede ser que te aprueben un préstamo muy buen día para pedir un préstamo muy buen día para planificar para una casa mudanza y cosas que tengan que ver con bienes raíces si ya tienes un empleo en una empresa y quieres un aumento de sueldo o estás pronosticado para crecimiento pide una revisión de tu trabajo o pide hablar con tu jefe acerca de oportunidades de crecimiento también alguno de ustedes puede ser que reciba un certificado de algo que estudió o reciban un reconocimiento de algo que tiene que ver con estudios y escuelas ve una situación donde hay un drama que se soluciona o tú tomas acción en algo que tiene que ver con un drama a alguno de ustedes descubre como alguien que quería robarles algo puede ser que alguien quería robarte tu puesto o se soluciona un problema en la oficina en el área de tomar acción en cuanto a finanzas yo veo como que la suerte está de tu lado si ves que alguien quiere como cortar tu suerte no va a funcionar en una situación familiar es posible o de un contrato donde haya entre familia o asociados en negocios que tengan juntos legalmente yo veo que se va a firmar un acuerdo para resolver un malentendido también va a haber un problema con un cliente que se va a resolver así es que eviten discusiones pero veo que ustedes van a ser como la cabeza de solución y aquí veo como que hay una persona que quiere resolver un problema contigo si alguien te ofendió te hizo sentir mal o te hizo sentir defraudado esta persona va a querer disculparse o va a querer curar la situación capricornio aquí veo que la suerte está de tu lado juega la lotería si puedes porque el día está muy bonito para eso también yo veo que tienes que ponerle pasión a cosas que haces o a cosas como que tú emprendes o negocios que tengas en mente muy buen día para promocionar tus productos si eso tienes y también yo veo una situación donde puede ser que tu vida amorosa esté influenciada por divisiones o separaciones de creencias espirituales o religiosas para algunos de ustedes hay un problema en ese aspecto ya puede ser familiar amistoso o de una relación personal y yo veo que se va a resolver también también puede ser que alguien quiera argumentarte que lo que tú crees no es algo bueno o algo así hay personas a veces que atacan nuestras creencias para algunos de ustedes eviten ese tipo de discusiones hay que respetar como dice el arcángel en el día previo respeto yo respeto tú respétate pero date a respetar respeta las religiones de los demás las creencias de los demás pero que tú también seas respetado en el mismo tema muy buen día para buscar empleo si no tienes o para comenzar algún tipo de proyecto el consejo que te da el arcángel es recuerda que estás apoyado no estás solo no te sientas como que no lo estás y como conserva la alegría hay muy buenas oportunidades el día martes para ti el día miércoles veo como que hay una situación donde las cosas van a empezar a moverse más rápido para ti lo que estaba retrasado va a destaparse a moverse si estabas esperando una decisión de alguien en cuanto a situaciones de negocios o cosas como esa o aprobaciones de alguna situación legal yo veo que va a haber movimiento para algunos de ustedes algo que tiene que ver con un viaje o un vehículo si tú estabas pensando comprar un vehículo tenías el vehículo de tu sueño en mente y te faltaba dinero de alguna forma u otra yo veo que va a pasar algo inesperado o va a haber una persona que te va a dar una oportunidad o se te va a presentar algo y vas a conseguirlo para algunos de ustedes van a tener oportunidades de viaje o por fin se le va a aprobar algún tipo de visa residencia a escucho necesito mi permiso de trabajo veo que lo van a conseguir también si estaban en separación en una persona o estaban en proceso de divorcio para algunos de ustedes yo veo que hay movimiento de esa área si estaba estancado el proceso de acuerdo también yo veo que hay una persona que quieres recuperarte alguien que piensa en ti noche y día quiere comunicarse contigo y es probable que lo hagas esta persona tenía un compromiso con alguien más y hubo un problema que quieres resolver una decepción que te causó o esta persona tuvo un compromiso contigo y te decepcionó y quieres resolver las cosas está de ti aceptar y no veo que haya un gran conflicto si lo haces ahora bien todos tenemos libre al vendrío de aceptar o no algo del pasado yo veo que es muy buen día para manifestar salud porque hay como una recuperación de salud también no te vas a sentir con muchas buenas energías vamos a ver qué consejo hay para ti para el día miércoles mantén el balance mantén la mente clara el día jueves capricornio el día jueves tú tienes una ilusión de que algo no se puede solucionar puede ser que te falte un poco de confianza algunos de ustedes va a tener que hablar como en un grupo de personas y puede ser que se sientan un poco incómodo pero luego va a estar bien también algunos de ustedes tiene que tomar una decisión acerca de cortar algo a alguien o despedir una persona y yo veo como que le va se van a sentir un poco incómodo en ese aspecto decirle a alguien que no les moleste o que no le hable más o algo así yo veo que el día está de suerte para ti la suerte está abierta para ti también estás la suerte está abierta para aprendizaje y crecimiento si tú tomas una decisión y tú sientes que estás ofrende ofendiendo a alguien o tienes que enseñar una lección a alguien ya sea un hijo un familiar una situación laboral crecimiento para el área educativa y un buen día para suerte en el área económica aquí veo que la abundancia va a estar buena para ti en el día jueves cuando la abundancia está buena para ti piensa en los problemas que quieres resolver y manifiesta dinero entrando a ti también yo veo una comunicación que viene de parte de una persona que tiene sentimientos hacia ti alguno de ustedes es un perdón que necesita esta persona que no te saca de su cabeza para otros es simplemente hablarte o alguien que tú le gustas va a expresar su amor y sería algún tipo de nuevo amor puede ser que esta persona te conozca en los medios sociales o puede ser que esta persona te haya visto antes o te conoce de antes y quiere como acercarse de alguna forma u otra de cualquier manera yo veo amor en tu entorno y veo como que hay alguien que quiere a compañía de tu parte vamos a ver qué consejo hay para ti enfócate en tu creatividad si eres una persona creativa escritor eres una persona dinámica es una persona que trabaja con gente trata de ponerte activo porque hay mucha abundancia en tu entorno y mucha buena suerte para algunos de ustedes puede ser que reciban una noticia de un embarazo si estás buscando un bebé puede ser que haya buenas noticias el día viernes capricornio el día viernes yo veo una situación donde en tu corazón va a estar más abierto a recibir también yo veo como que vas a estar queriendo ayudar a alguien o algo te va a dar compasión aquí veo que alguno de ustedes va a salir de algún tipo de tristeza puede ser que hayas tenido una cirugía en el pasado y sientas como que ya te sientes al 100% bien o vayas a ustedes planeando algo que tiene que afectar tu cuerpo de alguna forma u otra y veo que va a estar bien aquí veo un movimiento de viajes también movimiento de mucha comunicación hacia ti puede ser comunicación angelical alguno de ustedes va a tener contacto directo con arcángeles o va a soñarse algo muy vivido ponle mucha atención a tus sueños porque estás muy empático el día viernes también vas a estar un poco sensible y no te ofendas si sientes que alguien dice algo que no te gusta porque vas a estar muy sensible también vas a detectar sentimientos de otros puede ser que te inviten a salir pero no veo que sea un viaje largo aquí veo que van a haber personas que van a querer hablar contigo también puede ser que haya amistades que te inviten a una comida una cena unos escucha unos tacos aquí veo mucha alegría una tristeza o algo así una desilusión que te causaron acerca de un compromiso o acerca de alguien que pensabas que ibas a tener un compromiso yo veo que tu instinto te dice que las cosas van a cambiar y así mismo es si pasas por más rato con tu pareja si ya tienes una pareja formal veo que se va a solucionar más rápido de lo que piensas aquí veo que vas a recibir un dinero puede ser un pago normal de tu sueldo o puede ser un dinero extra un regalo que alguien te haga veo que hay algo que estás esperando que va a llegar a ti para algunos de ustedes no todos puede ser una persona en particular va a recibir un compromiso sorpresa si te invitan perdón a cenar a comer como un grupo de amigos como unos tacos como escuché previamente puede ser que alguien esté planeando sorprenderte con un compromiso casual como algo que te gusta hacer o algo así y como que quiere que una amistad lo grave vamos a ver qué consejo hay para ti para el día viernes vive tu verdad y hay algo que tú sientes que fue injusto el arcángel quiere que sepas que se va a hacer justicia el día sábado el día sábado veo como que tienes mucha paz o resuelves un conflicto o una situación difícil que tenías en tu vida capricornio alguno de ustedes va a hacer un viaje o viene de un viaje veo que la fortuna está a tu favor vas a estar inspirado a hacer algo nuevo alguno de ustedes va a tener algún tipo de contrato que estaba retrasado hace mucho y te va a llegar un correo electrónico acerca de el día sábado también yo veo como que vas a tener algún tipo de liberación te vas a sentir muy tú mismo y vas a poder como ayudar a alguien hay alguien que te va a pedir un consejo o una ayuda y veo que la ayuda va a ser proporcionada puede ser que te entreguen la llave de una casa o consigas el apartamento que querías o que cambies las cerraduras de tu casa por alguna razón yo veo que vas a tener admiración de otros o puede ser reconocimiento en lo que haces veo que va a ser alguno de ustedes va a comprar algo que sienten que merecen algo que puede ser que se considere vanidoso o algo costoso pero es algo que tú ahorraste o algo que querías hace mucho tiempo yo veo también que hay una persona otra vez sale la misma persona del principio alguien quiere que tú le perdones puede ser que se te aparezca en tu casa o que simplemente le veas y esta persona te pida disculpas o quiere hablar contigo vamos a ver qué consejo hay para el día sábado el arcángel quiere aconsejarte que te enfoques en las ganancias no en lo que has perdido en la vida el día domingo el día domingo yo veo como que hay un sueño que se te hace realidad o es muy buen día para manifestar que tu vida sea mucho mejor también yo veo que hay un estrés que se va a remover puede ser que te sientas agobiado porque tienes muchas cosas que hacer en la casa pero veo que tienes creatividad veo una persona que quiere hacer algo que tiene mente que le inspira le gusta y tiene un hijo que necesita su ayuda se siente un poco incómodo por no poder estar en los dos sitios al mismo tiempo aquí veo también que te sientes como que el estancamiento que tenías en la vida el aburrimiento o algún tipo de situación que no se movía se está moviendo para algunos de ustedes van a querer dormir el día domingo aquí veo como que hay algo que se te va a revelar o hay un familiar que te va a confesar algo te veo con buena suerte y también muy acercado a tu fe o tus creencias el día domingo veo una situación donde estás esperando algo de una persona aunque está casada o algo de una persona que tú quieres compromiso con y esto te llega puede ser una sorpresa o una visita sorpresa vamos a ver qué consejo hay para ti para el día domingo capricornio sigue las señales estamos indicándote qué pasos dar puede ser que veas números sincronizados cosas que sean como consecutivas y son guías espirituales o angelicales vamos a ver qué consejo hay para la semana de parte del arcángel miguel para ti capricornio decide ser feliz ahora mismo sé feliz cada día piensa positivo para tener resultados positivos y también pasa tiempo al aire libre si puedes ir a la playa ve si puedes ir a un sitio natural ve poner los pies en la tierra te ayuda mucho aprende a decir que no hay personas que toman provecho a veces de tu bondad capricornio yo veo que estás pasando por medio de un ciclo una transformación puede ser que tengas altos y bajos emocionales y veo que estás creciendo en tu lado espiritual veo mucha compasión en tu corazón y es probable que sientas deseo necesidad o tengas la oportunidad de ayudar a alguien en la semana también veo que hay un peso que tienes encima como que sientes que nadie te ayuda que tienes muchas cosas y esto yo veo que va a empezar a mejorar para ti te vas a sentir menos cargado alguno de ustedes va a sacar tiempo para jugar con sus hijos o pasar tiempo con la familia muchas gracias capricornio que tengas una semana fenomenal yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra por favor dale me gusta comparte suscríbete y acuérdate de suscribirte en nuestro nuevo canal victiana espiritual tarot con tus mensajes espirituales muchas bendiciones